en medio de una persecución policial en la vía La Pintada Bolombolo, fue capturado un hombre que transportaba en un carro 650 kilos de marihuana. El hombre intentó huir, pero fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía, al igual que el vehículo implicado. El conductor del vehículo, por la alta velocidad a la que transitaba, pierde el control del mismo, colisiona contra el separador y el conductor desciende del vehículo. En ese momento, al observar que el conductor emprende la huida, las unidades de tránsito inician la persecución en la zona boscosa, donde unos compañeros de la estación de policía y de la sección de tránsito, lo logran detener.